¡Fuera! 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 ¿Qué tal callejeros? Hemos llegado hasta el Hipódromo de Chile porque hoy día celebramos las fiestas patrias de nuestros hermanos peruanos. ¿Querés saber todos los detalles de esta fiesta? ¡Fuera! ¡Fuera! Oye, ¿cuál es el grito del Perú? ¡Que vive el Perú, carajo! ¡Que viva el Perú, carajo! Que viva el Perú, carajo. Que viva el Perú, carajo, porque estaba tomando pura chiles. ¡Bien! 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 ¡Viva Zipón Bolívar! ¿Qué comer, amigo? Una salchipapa. ¿La salchipapa es típica de Perú, no? Claro, obvio, obvio que es peruano, la salchipapa. ¿Se ha vendido harto? Sí, se ha vendido harto, ya. ¿Qué está vendiendo usted? Los anticuchos. ¿Anticuchos de queso? De corazón. Siempre en la fiesta patria, siempre hacemos los anticuchos, los tirrones. Tenemos el ceviche recién salidito, mira. Se agotó porque está demasiado bueno, hermano. Lo preparan en el momento. Al instante, papito. Estos son picarones. ¿Qué son los picarones? Son unos postres peruanos. ¿Pero son fritos, son masas? Son masas fritas. ¿Como la sopa y pilla o no? Parecido a la sopa y pilla. ¿Cuál es el mejor copete peruano? El pisco sour. ¿Qué pisco sour es el mejor, el peruano o el chileno? Eso no se pregunta. ¡Peruanos! ¿El pisco sour es chileno o el peruano? ¡Peruanos! 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 ¿Cuánto ha vendido? ¡Uy! Incontable de decir la ecuación. 200 litros. 200 litros. 300 litros por lo menos lleno. ¿Está tomando ahí? ¡Claro que sí! ¡Pídeme! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Una maravilla! ¡Esto es una maravilla el pisco sour! ¿El pisco sour es peruano o chileno? ¡Peruanos! Hoy día es peruano, hoy día es peruano. ¿El pisco sour es peruano o chileno? Es peruano, es peruano. ¡Ahora estoy enfermo, gato! Hay cosas que uno no debe preguntar definitivamente. ¡Que viva el Perú, carajo! Recién llegué. ¿Es chilena? ¡Ah, mire! Y anda celebrando acá con los hermanos peruanos. Sí, ella me trae porque a ella le gusta el Perú. A mí no. ¡No! Pauker de fondo sonando en la fiesta de los peruanos. Nosotros dejamos este informe de Callejeros hasta acá. Nos ponemos a tomar pisco sour como loco. ¡Chao, muchachos! ¡Hasta una próxima! El fin de año me voy. ¿Vas a ir a Perú? Sí. Voy a buscar una chica allá. ¿Vas a buscar una novia? Una peruanita. Sí, porque ellos son muy amables, me gustan. ¡No! 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 ¡No!